La gran noticia de la semana fue el nombramiento del sexto líder del programa, y esta vez la afortunada fue Mariana Parvijuárez, miembro del equipo Cielo. Su victoria se dio tras superar a cuatro integrantes del infierno en una desafiante prueba. Ser líder en la Casa de los Famosos México tiene grandes ventajas, siendo la más destacada la inmunidad que otorga al líder. Esto significa que Mariana no podrá ser nominada la próxima semana de eliminación, que se llevará a cabo el miércoles, y en consecuencia estará a salvo de ser expulsada del reality show el domingo. Con un nuevo líder a cargo, los desafíos se vuelven más exigentes y la tensión aumenta entre los equipos.